Otra balacera desata el terror en Estados Unidos. Dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en la noche del jueves 19 de mayo en el centro de Chicago, según informaron autoridades citadas por varios medios de comunicación, entre esos Fox Newbs y Boston 25 Newbs. El tiroteo se produjo a las 22.40 hora local en el bloque 800 de North State Street, precisó el portavoz de la policía de Chicago, Tom Ayer. Ese lugar está a pocas cuadras de la avenida Michigan y del principal distrito comercial de la ciudad conocido como Magnificent Mile, reportó Fox News.